Ay, están preciosas, ¿verdad? Sí, algo ha de querer ir con el Leonel. Y mejor no le digo que es porque bien que te lo imaginas. ¿Te las dio Leonel? Eh, sí. Hace rato hicimos las paces. ¿Y lo que van a hacer después? Porque el joven hasta matrimonio le pidió. Corina, ¿puedes poner las flores en mi cuarto, por favor? Ya, al ratito vamos a dejar la comida para los niños. Sí, niña, yo entendí la indirecta. Entonces, ¿ya se arreglaron? Pues sí, la verdad se porta muy lindo conmigo y aclaramos las cosas. ¿Y te pido matrimonio? Sí, pero yo le dije que ahorita no, que tal vez más adelante, cuando sea el momento. Claro, ya cuando vayas a ser la primera dama, y va a ser más conveniente que te cases. Y con eso, de que ahora se quieren quedar con todo el dinero de la herencia, pues ahora sí, vas a ser la mujer más importante del Rosario. Van por todas las canicas, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Tú sabes que a mí eso no me importa. Y además, yo no voy a pelear el dinero, eso es cosa de Leonel. Ah, pero lo vas a apoyar. Pues igual que tú a tu mamá. Pero eso no significa que yo vaya... No, 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 a mí no me tienes que dar explicaciones de nada. Cada quien sabe sus lealtades y lo que más le conviene. Oye, ¿y tú a mí no me vas a hablar así? Ni así, ni de ninguna manera. Ya le cuentas, yo me voy a casar con Sandy, tú con Leonel, cada quien con lo suyo, ¿no? ¿Te queda muy bien? Pues, bienvenida la Noria. Muchas gracias, doña Dalia. La verdad me siento muy rara. Y no sé cómo hacerle para acercarme a mi hija. No sé ni por dónde empezar. Yo te voy a dar algo que te va a ayudar. ¿Qué es? Una agenda que perdió Valeria. Se la pensaba dar a ella, pero te la doy primero a ti. Así la irás conociendo. Muchas gracias. Listo, ma. Te traje todo lo que me pediste y aproveché para pasar por un huento pa' caballos. Ay, qué bueno que llegas, hijo. ¿Cómo ves que ya está aquí la nueva empleada? Me parece muy bien. Ahora sí, ya no vas a tener pretexto. Puedes ver a Valeria y decirle toda la verdad. ¿Sí? Mateo, ¿de qué verdad estás hablando? ¿Por qué dices que no es nada? Estaban hablando de mí y se quedaron callados ahorita que yo entré. ¿Cómo me van a decir que no es nada? ¿Qué verdad tengo que saber, Mateo? Bueno, la verdad es que encontré su agenda. ¿Sí? ¿En dónde está? Estaba en el campo. La encontró Magdalena cuando venía para acá. ¿En el campo? Qué raro. Bueno, muchas gracias. Y de paso aprovecho para presentarte a Magdalena. Va a trabajar aquí con nosotros. Hola. Magdalena, tú eres la mujer que encontré el otro día, ¿verdad? Sí, soy yo. Yo trabajaba en la cantina, pero ya ves, me ofrecieron este empleo y pues... Pues bienvenida. Gracias. Y me acuerdo que dejamos una conversación pendiente el otro día, a ver si hablamos después. Bueno, disculpen, voy a... Voy a reencontrarme con mi pasado. Ya ves, poco a poco todo se va a ir encaminando. ¿De qué se va a ir encaminando? ¿Por qué no le dijeron la verdad? Perdón, no... No sabía que estabas aquí. No te preocupes, mejor me voy. No, pero Valeria, hace rato te hablé golpeado y no sé qué me pasó. No te preocupes. Es que sí, me pasé. No importa. Bueno, me vas a dejar disculparme, ¿sí o no? Pues discúlpate. Lo siento. Perdón, soy un burro. Pues sí, sí eres un burro. Ya, de verdad, perdóname. No tenía por qué hablarte así, dije puras mensadas. Y lo último que quiero es latimarte. Uy, pues si las mensadas las dices siempre. ¡Hora tú! ¿Por qué te metes ahí? ¿No ves que es peligroso? Tito, tú tienes que estar en casa de Dalia, ¿no ves que casi te descubren? Uy, no, yo soy rete abusado. A mí Servando y todos me hacen los mandados. Sí, sí, y también yo, ¿verdad? ¿Por qué me echaste mentiras cuando me prometiste que te ibas a quedar en la casa? Ay, sí, yo y tú y como todos los grandes mentirosotes que son, ¿vea? ¿Sí? ¿Y por qué dices eso? Porque te vas a casar con Sandy cuando te le quedas viendo a Valeria con esos ojos de chivo de bollado, ¿o qué no? Yo pienso que se deberían de casar y también... ¡Tito! Ah, bueno, ya, me callo, ya. Bueno, voy a seguir leyendo mi agenda. ¿Qué? Ayo.